Este año, el Premio Nobel de Economía recayó en tres profesores, los estadounidenses Peter Diamond y Dale Mortensen y el inglés Christopher Pizarides. Les fue otorgado por sus investigaciones sobre el mercado de trabajo, un mercado poco estudiado en la ciencia económica y que hoy plantea un enorme reto para las principales economías del mundo. Durante muchos años, la economía convencional consideró el trabajo como una mercancía más y al salario como su precio. Por lo mismo, el desempleo se planteaba como un problema de corta duración en razón de que una baja en el salario permitiría nivelar el mercado y retornar en breve a una situación de pleno empleo. En la práctica, sin embargo, este planteamiento resulta poco realista. Por un lado, los salarios no suelen ajustarse en forma automática y por el otro, el trabajo no es una mercancía homogénea. Los trabajadores venden una canasta de habilidades, según su historial académico y laboral, que puede o no coincidir con las habilidades que buscan los empleadores. Ello obliga a unos y a otros a emprender un proceso de búsqueda que implica tiempo, dinero y esfuerzo. George Stigler, pionero en este tema y también premio Nobel en 1982, concluyó que el proceso de búsqueda implica conseguir y evaluar una cantidad importante de información y que eso retrasa la igualación entre oferta y demanda. También destacó que la búsqueda no puede ser exhaustiva porque hay un punto en que resulta incosteable prolongar la búsqueda y ello implica que puede no alcanzarse un equilibrio óptimo. Los recién galardonados retomaron los trabajos de Stigler y los profundizaron. Mostraron que el desajuste en el mercado laboral resulta de la diferencia entre habilidades ofrecidas y demandadas, discrepancia que difiere entre regiones, entre sectores productivos y entre fases del ciclo económico. Este desajuste se magnifica en el mundo global por la dificultad de los trabajadores para adaptarse a condiciones inciertas y cambiantes que les exigen mover su residencia, aceptar empleos inadecuados, desarrollar nuevas habilidades o obtener información completa sobre las oportunidades de empleo. De sus análisis se desprenden tres conclusiones relevantes para el mundo de hoy. Una, la igualación entre oferta y demanda de trabajo no se produce de forma instantánea. Dos, en el mundo real existe no una, sino varias tasas de desempleo de equilibrio. Tres, por la rigidez del mercado, el desempleo aumenta rápidamente en tiempos de recesión, pero cae muy lentamente en tiempos de recuperación. Tales conclusiones y las consecuentes medidas de política pueden resultar muy valiosas en el momento actual, en especial para Estados Unidos y la zona euro, que muestran tasas de desempleo cercanas a 10% en plena fase de recuperación. También, para países como el nuestro, donde urgen agresivos esquemas de capacitación y sistemas de información laboral modernos, actualizados y completos, para igualar en forma expedita la oferta y la demanda de trabajo.